Repetir un año de estudios. ¿Cómo que 2026? Si el año pasado jugaba con mi hijo y eran 2025. Bueno, ¿vives en Estados Unidos o vives en Venezuela? Ay, qué temita, los jugadores ranqueados. Oh, un high school de puro béisbol y lo llaman academias. Qué interesante. Hola, soy Katherine Lara. Este es su programa No Puedo, Mi Hijo Tiene Juego. El título del episodio de hoy es Cosas que muchos saben, pero pocos cuentan. Sé que este capítulo me va a traer quizás algunos conflictos, va a ser un poco polémico, porque voy a estar contando historias que desde que llegamos acá a Estados Unidos y Liu Jr. comenzó a jugar béisbol, nos hemos enterado. Son cosas que frecuentemente suceden, pero las personas no las hablan abiertamente. No es que sean cosas malas o ilegales, pero no son las formas en que la mayoría de las personas acostumbran a hacer esas mismas situaciones acá con sus hijos. Voy a tratar de ser lo más objetiva posible y simplemente contarles las historias, independientemente de que yo esté de acuerdo o no con la mayoría de ellas. Que puedo adelantarles que no estoy de acuerdo, creo que con ninguna, pero no importa lo que yo piense. Yo lo que quiero con esto es que ustedes tengan la información de todas estas situaciones, de todas estas historias que ocurren en el día a día y que ustedes puedan tomar una decisión si les parece interesante o no de hacerlo con sus hijos o ustedes como jugadores. Podríamos decir que es como tomar algunos caminos verdes en vez de irte por los caminos regulares que la mayoría de las personas acostumbran a tomar. Saludos ciudadanos del mundo. Bienvenidos al nuevo orden mundial. Felicidades por pasar la primera prueba. Ok, comencemos con el tema que creo que es el que menos sabemos que sucede, pero que ocurre frecuentemente. Y es que los padres de algunos jugadores deciden que sus hijos repitan un año de estudios en su séptimo u octavo grado, que es en la Middle School, justo antes de pasar a High School. Las razones dicen, pueden decir, según las historias, que sé, que conozco, que los hijos no tienen un buen nivel académico, que necesitan madurar un poco más, que el cambio de la Middle School al High School es muy fuerte, es muy radical y necesitan que los hijos maduren un poco más, tanto a nivel emocional como académico. Hacer que los muchachos repitan un año antes de ir a High School es darles un año de ventaja con respecto a su año de graduación y los demás jugadores. Recuerden que acá en Estados Unidos todo se basa en tu año de graduación, la clase a la que perteneces en la que te vas a graduar. Por ejemplo, Liu Jr. es año 2025, clase 2025. Cuando él estaba en séptimo grado conocíamos muchachos que estaban en octavo. Cuando Liu pasó a octavo, algunos muchachos se quedaron en octavo grado y ahí fue cuando empezamos a darnos cuenta de que estas cosas sucedían. Comenzamos a preguntar y nos dimos cuenta cuáles eran las razones. No te las dicen directamente, pero después tú vas entendiendo que es por eso. Después, cuando Liu va a pasar a noveno, que ya es el primer año de High School, también nos dimos cuenta que otros jugadores que también estaban en octavo se quedaron en octavo grado, no pasaron a noveno. Y ahí fue cuando ya dijimos, ok, esto es una realidad, esto sucede frecuentemente. Entonces, por supuesto, ahora Liu, que está en el año 2025, su año de graduación, resulta que hay muchachos que son de su mismo año, deberían graduarse con él, pero ahora son 2026. Ok, vamos entendiendo cómo van las cosas. Esto hace gracia. El otro tema muy interesante para mí es que hay jugadores latinos que viven acá en los Estados Unidos, pero tratan de mantenerse al margen de lo que es el sistema educativo oficial y deportivo de béisbol acá en Estados Unidos. Entonces, cuando van a pasar a High School, hay varias formas o pueden tomar diferentes decisiones, ya sea hacer homeschool, que es estudiar en la casa, o van a High School donde no tienen programa de béisbol, o tienen programas de béisbol, pero como no son muy buenos, ellos dicen que prefieren no jugar. Y lo que hacen es dedicarse casi el 100% de su tiempo a practicar béisbol. Y no solo esto, sino que no es que están pendientes de hacer eventos y mejorar sus rankings en Estados Unidos, sino que están buscando sus firmas internacionales y van a tryouts y a eventos en América Latina. Entonces, claro, tú lo ves que saben hablar inglés, viven en Estados Unidos, pero entonces firman como venezolanos, dominicanos, colombianos, pero entonces son muchachos que tú no terminas de entender cómo lo hicieron. O estás en el sistema educativo americano con el deporte americano del béisbol acá, que no es fácil porque es bien exigente todo el tiempo que deben tomar después de la escuela, luego continuar en el equipo de béisbol, practicar y después ir a los juegos. No hacen esto, pero tampoco están en las academias en América Latina, que todos nosotros sabemos lo duro y lo difícil que es estar en una academia de béisbol en América Latina e intentar ser seleccionado o escogido por un equipo de la MLB para tú poder tener una firma internacional. Entonces, este también es un tema muy interesante. Sé que no fui muy objetiva, pero es que hay muchas cosas que no logro entender sobre esto y que estoy aprendiendo. Hablando de estas cosas que no termino de entender y que estoy aprendiendo, gracias a todos ustedes que me escriben, aprendo que hay algo que se llama academias, que pueden ser interpretados por los travel béisbol, que los llaman academias. Aquí en Arizona esto no sucede, pero son personas que viven en Nueva York, en New Jersey, muchísimos en Florida y entonces les dicen academias a los travel béisbol, pero que son prácticamente dedicados todo el tiempo, ni siquiera estudian. Me preguntan, Catherine, es que si lo meto en una academia, entonces no tiene que ir a high school. Entonces yo digo, ok, esto cómo funciona, es que tú tienes que ir a high school y también puedes pertenecer a un travel béisbol y cuando termina la temporada de high school, tú comienzas a jugar con tu travel béisbol, pero no, tal parece que está la opción de que si tú juegas para estas academias solo juegas béisbol y pues sí, porque resulta que entonces esa otra manera de interpretar lo que son estas academias es que se han convertido en high schools o programas educativos especializados en deporte, béisbol. Entonces, en donde estos muchachos son bien costosas, estas academias y los muchachos van, estudian allí, pero unas cuantas horas, pero la mayor parte del tiempo es entrenando para jugar béisbol. Obviamente, ellos están concentrados en la parte atlética, deportiva, también les ofrecen el beneficio de conseguirles becas deportivas o ser drafteados. Obviamente, esto sí va a entrar en el sistema educativo regular, pero son formas distintas de hacer las cosas acá en este país. Distintas para mí, porque de nuevo, acá en Arizona no existen esas academias que sean high schools solo para béisbol, no conozco ninguna, si alguien conoce una me lo puede decir por favor para aprender y tampoco existen estas academias que sean unos travel béisbol donde tú vas y prácticamente pasas todo el día allí, vives allí solo jugando béisbol. Entonces, son cosas que debemos aprender y saber que existen para que cada quien pueda tomar la mejor decisión para ustedes como jugadores o los padres con respecto a sus hijos. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Otro tema que muchos saben y no sé si muchos hablan, pero yo lo he visto, es una realidad, es que sí influye positivamente que tu hijo asista a un high school en que se encuentre en zonas de personas con alto poder económico. ¿Por qué? porque tienen mejores presupuestos, mayores presupuestos que esto les va a permitir conseguir mejores entrenadores con experiencia profesional, con mayores contactos, con reclutadores universitarios y con equipos de la MLB. Entonces, sí va a influir positivamente. Por supuesto, esto tú también lo puedes ver de otra forma y es que, porque también lo sabemos, conocemos historias, que en estos equipos es muy frecuente que quien va a jugar más es el hijo del papá que dona más dinero a esa escuela. Entonces, como lo digo, son cosas que muchos saben pero pocos hablamos y yo siempre les estoy diciendo, yo siempre los estoy invitando a que busquen el mejor programa de béisbol posible cerca de sus casas o de donde trabajen y, bueno, pueden enfrentarse a estas situaciones. Entonces, hay que saberlo, hay que estar pendiente de que estas cosas pueden pasar. La gente no se compra. Yo la compro. No se compra. No se compra. Otro tema que me llama muchísimo la atención porque me escriben bastante sobre esto son las organizaciones que te ofrecen becas deportivas desde América Latina para venir a estudiar a Estados Unidos y no te dan la información completa y este servicio no es gratis. Los jugadores o los padres tienen que pagar para recibir el beneficio y no les explican que aquí hay diferentes tipos de universidades, diferentes divisiones, niveles, calidad de universidades. simplemente te dicen te voy a llevar a estudiar a Estados Unidos para que puedas ser drafteado y la verdad es que esto es difícil. O sea, no es tan fácil como ellos, las personas de estas organizaciones quieren hacerlo ver. Si ya ustedes han visto mis videos anteriores, ya yo les he contado lo difícil que es conseguir una beca universitaria viviendo en Estados Unidos y ser drafteado. Es más complicado aún. Entonces, hay que estar pendiente con estas organizaciones. No digo que no hagan su trabajo, no digo que no confíen en ellas, simplemente digo que investiguen, investiguen bastante, hagan todas las preguntas necesarias antes de pagarle a cualquiera de estas personas, de estos asesores, porque puede ser que no sea exactamente lo que ellos están contando. Y para terminar, porque no quiero hacer este video largo, los anteriores han sido muy largos, es acerca de los rankings. Este es un tema que muchos saben, muchos conocen, muchos hablan, pero tenemos como ciertas confusiones y también a criterio de cada persona. Aquí sí voy a hablar según lo que yo sé, según mi propia experiencia y lo que he entendido, sí importan los rankings. Vienen y te dicen, los reclutadores te dicen de las universidades, a mí no me importan los rankings, yo no veo los rankings, los coaches de high school, a mí no me importan los rankings, todos están diciendo que no les importan los rankings, pero los rankings están ahí, es una realidad y no la puedes ocultar y sí es verdad que a los coaches de high school no les importa cuál pueda ser tu ranking a la hora de decidir si juegas o no, pero es un extra, es un punto extra. Entonces, no trato de decir con esto que se preocupen en que si su hijo está o no está en el ranking, simplemente entender que a veces cuando su hijo está jugando en un equipo de travel baseball o en su high school y ponen a jugar a otro por encima del tuyo, quizás el tuyo es muy bueno, hay que analizar, vamos a estudiar, vámonos a ir a MaxPreps, a la página web que siempre les recomiendo y veamos el ranking en dónde está ese muchacho porque resulta que quizás es que ese muchacho está rankeado o mucho mejor que tu hijo en un nivel más arriba o tu hijo no está rankeado y el otro sí. Entendiendo esto, podemos estar más claros y más tranquilos de por qué nuestro hijo no juega o por qué no juega tanto o al revés por qué mi hijo sí juega, por qué juega más, por qué juega más que el otro jugador y es porque quizás tu hijo sí está rankeado. Entonces, estas cosas tenemos que conocerlas y tenemos que saberlas. De nuevo, solo quiero compartir con ustedes historias que conozco de cosas que pasan en este país y que son herramientas que muchos de ustedes pueden utilizar o no según su conveniencia y su criterio. Yo otra vez no estoy de acuerdo con la mayoría de estas cosas que dije pero no se trata de lo que piense Katherine. Espero que sea de utilidad. Sé que para muchas personas esta información puede llegarles a tiempo y las puede ayudar a tomar decisiones según la edad que tengan sus hijos y el año que estén estudiando. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. El siguiente episodio va a ser respondiendo preguntas que todos ustedes me han hecho y otros puntos que han quedado por allí sueltos en los capítulos anteriores. Si tienes alguna pregunta que hacerme por favor déjamela en un comentario o escríbeme en mis redes sociales que te las dejo acá en la descripción. Si te gustó mi video dale like si no te gustó no pasa nada seguimos aprendiendo suscríbete bye bye ¡Suscríbete!